5 y 42 minutos de la tarde en Caracas, Venezuela encabeza el índice mundial de penuria económica según el índice de penuria misery index desarrollado por Steve Hank, profesor de economía aplicada en the Johns Hopkins University en Baltimore. El mes de enero, más de una cuarta parte de los productos básicos estaban agotados en Venezuela. Esta escasez es alimentada por el índice de inflación más rápido del mundo y ha derivado en más de un mes de protestas. El informe advierte además que a pesar de la enorme renta petrolera del país, los venezolanos enfrentan las mayores dificultades económicas del planeta. Para hablar sobre el tema, quiero saludar a Pedro Palma, él es economista. Bienvenido a la tarde de NTN24, señor Palma. Quiero preguntarle, este informe advierte que Venezuela encabeza este índice de penuria económica. ¿La situación ha llegado realmente a este punto? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la llamada y saludo a los televidentes. En efecto, la situación de la economía venezolana es realmente crítica. Es una economía que está padeciendo una situación inflacionaria desproporcionadamente alta. La inflación entre abril del año pasado y abril de este año ya supera el 61%. Es muy probable que en el año 2014 tengamos una contracción de la actividad productiva del país muy importante que todavía lo estamos calculando en aproximadamente entre 2, 2,5%, pero que inclusive puede ser una contracción mayor. Y ello obviamente se está reflejando muy negativamente en el sector laboral porque está limitándose las posibilidades de generación de empleo bien remunerado. Está habiendo una caída de la capacidad de compra de la remuneración de los trabajadores y de los venezolanos en su conjunto debido a la altísima inflación, ya que los precios aumentan con mucho más intensidad que lo que aumentan los ingresos. Y todo esto pues configura un cuadro realmente crítico. Mucho de esto se está produciendo, bueno, por una caída en los niveles de inversión, por una ausencia en el acceso a las divisas necesarias para importar las materias primas o bienes intermedios necesarios para producir. Y todo eso se está traduciendo en una situación de escasez y desabastecimiento de productos de la más diversa índole, pero fundamentalmente de productos alimenticios y productos básicos de la dieta o de la actividad del consumo del consumidor. Y todo esto pues se está traduciendo en estos fenómenos de altísima inflación, contracción económica, caída de la capacidad de compra de los ingresos, etc. Sí, señor Palma, sobre estos efectos de los que usted nos está hablando sobre la situación económica en Venezuela, pues el informe este de Misery Index también asegura que los venezolanos están afectados por este nocivo cóctel de desequilibrios económicos. ¿Cómo poder lograr salir de esta situación? Bueno, mire, no hay soluciones mágicas. A mí me preguntan con mucha frecuencia, bueno, qué hay que hacer para realmente solventar estos problemas. Y lo que hay que hacer es simplemente atacarlos con la decisión necesaria, con la decisión requerida, lo cual exige a su vez la puesta en marcha de un plan de ajuste integral que tiene múltiples aristas y que sin duda alguna en lo inmediato generan severos problemas. Yo siempre comento que los graves desequilibrios en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario y financiero, en el ámbito del sector real, en el ámbito petrolero, en el ámbito cambiario que existen y que aquejan a la economía venezolana, ya per se están generando todos estos problemas a que nos hemos referido. Pero la solución o el ataque a esos conflictos o a esos graves desequilibrios que aquejan a la economía también, sin duda alguna, generan una serie de consecuencias muy negativas en lo inmediato. Sin embargo, es como una enfermedad que aqueja a un paciente. Esa enfermedad tiene que ser atacada y por más que, digamos, la solución o los medicamentos o las acciones para corregir ese mal son muy dolorosas y traen severas consecuencias al organismo, es necesario realizarlos porque no atacar esos problemas lo que van a hacer es seguirlos agravando, seguirlos profundizando y por lo tanto las consecuencias van a ser dramáticas. Eso, sin embargo, no se está haciendo, esos programas de ajuste no lo está haciendo el gobierno, ha tomado alguna que otra medida, algunas de ellas bien orientadas, tendentes, por ejemplo, a modificar o sincerar la situación cambiaria, pero ni remotamente las acciones que están siendo tomadas, ni tampoco la intención y la decisión de parte del gobierno en su toma de decisiones realmente apunta a que se estén tomando las acciones que deben tomarse para corregir esa serie de desequilibrios presentes en la economía. Señor Palma, es decir que el remedio podría ser tan grave como la enfermedad y qué tiempo tomaría si se tomaran estas medidas prontas curar esta enfermedad de la economía tan difícil que está enfrentando en este momento Venezuela. Bueno, mire, sí, el remedio no es que es peor que la enfermedad, el remedio es necesario, pero ese remedio es doloroso. Es un remedio complejo, es un remedio que trae como consecuencia altos niveles de ajustes de precios, trae como consecuencia una situación de recesión económica muy profunda en lo inmediato, pero es necesario hacer esa corrección de los desequilibrios porque, de nuevo, le repito, no hacerlo, no tomar esas decisiones de corrección con la decisión necesaria, pues lo que va a hacer es agravar los males y por lo tanto profundizar los males y generar también las mismas consecuencias o inclusive consecuencias peores a tomar las acciones. Lo que tiene que hacerse es tomar conciencia de que en el corto plazo esos ajustes son necesarios, pero para que esos ajustes sean exitosos es necesario, a su vez, que el Estado lidere ese proceso, el gobierno lidere ese proceso, monte una política informativa muy efectiva y eficiente a la población de por qué se están tomando esas medidas, aun cuando dolorosas, pero necesarias, que se buscan con ellas y que el gobierno realmente manifieste su intención y su decisión clara y manifiesta de hacer un giro de 180 grados en el manejo de la política económica. Lo que estamos viviendo en Venezuela es simplemente una situación donde el gobierno insiste en seguir por un modelo que ha fracasado en todas partes del mundo, donde se ha intentado aplicar y simplemente están fracasando rotundamente también en Venezuela y eso hace falta que el gobierno tome conciencia de que ese no es el camino a seguir y que por lo tanto es necesario que el gobierno dé un giro de 180 grados en manejo no solamente de la cuestión económica, sino en el manejo del proceso de desarrollo mismo del país. Señor Palma, también este informe de Missouri Index asegura que la tasa de inflación real podría llegar a ser tres veces mayor a la situación de inflación que vive este momento Venezuela. ¿Cuál es la realidad de lo que se está viviendo en este preciso momento? Bueno, las mediciones de inflación que realiza el Instituto Nacional de Estadística conjuntamente con el Banco Central de Venezuela son unas cifras de, digamos, unos estimados de inflación que son aceptados inclusive por los organismos internacionales. Entonces, una de las cosas que definitivamente se deduce de esos estimados de inflación que hacen oficiales, que saca el gobierno, es que la inflación está en franco aumento y es perfectamente probable que esa inflación inclusive se acelere en una forma muy intensa a futuro. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque la situación del desequilibrio cambiario, la situación del desequilibrio cambiario es sumamente profunda y, por lo tanto, eso está haciendo que la necesidad de corregir el tipo de cambio oficial de seis puntos y llevarlo a un nivel mucho más racional implicaría una maxidevaluación muy importante que generaría un ajuste en los precios muy intenso, muy concentrado y muy intenso que podría agravar aún más el proceso inflacionario. Pues quiero agradecer a Pedro Palma, él es economista, por haber estado con nosotros aquí en la tarde de NTN24. Un placer. De 21 aerolíneas internacionales que operan en Venezuela, ocho han reducido sus vuelos y las ventas de la boletería en el país. Esta semana se conoció que la deuda que sostiene el gobierno con las aerolíneas supera los cuatro mil millones de dólares y ya tiene al menos un año. Varios han sido los acuerdos entre el Ejecutivo y las aerolíneas, pero entre tantas modificaciones nada se ha cumplido. Este miércoles el vicepresidente para el Área Económica y Social, Rafael Ramírez, aseguró que ninguna compañía aérea se va del país y responsabilizó al Mundial de Fútbol por el cese de los vuelos en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Rita de Martino, nos trae el informe. No es un chiste. En efecto, el ministro Rafael Ramírez afirmó que las aerolíneas no se están yendo del país, sino desviando sus vuelos a Brasil debido al Mundial del Fútbol. Lo que se traduce en que no han cesado sus operaciones, sino que han disminuido la frecuencia de vuelos al país. Pero la realidad es otra. Desde hace más de un año, el Ejecutivo tiene una deuda altísima con las compañías extranjeras. Sin embargo, no se evidencia la intención de solventar la crisis. El Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, recortó a 78% las divisas aprobadas a las líneas aéreas, lo que complica que se cancelen los compromisos con los proveedores. La directora de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Sandra González, destacó que esta situación afecta en cadena a aerolíneas, agencias de viajes y consumidores. Todo esto, por supuesto, tiene una afectación tanto en los usuarios como en las agencias de viajes. En los usuarios porque dejan de tener acceso al servicio. Al verse restringidas las ventas, al verse menos posibilidad de cupos, etc., por supuesto que el usuario tiene menos acceso al producto. Y las agencias de viajes porque dependen en un 80-85% de todo lo que tiene que ver la venta de boletos aéreos. Y, a su vez, el boleto aéreo está conexo a otra serie de servicios. Entonces, si no tienes cómo vender el boleto, no puedes vender el resto de los servicios, que son alojamientos, servicios terrestres, etc. No queda claro si esta crisis es intencional por parte del gobierno para poner contra la pared a las aerolíneas y a quienes tengan la intención o necesidad de viajar al extranjero, o porque no cuentan con las divisas suficientes para pagar la deuda. El diputado de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquín, afirma que el cese de las operaciones en Venezuela podría significar el aislamiento del país con respecto a otras naciones y la poca confiabilidad para invertir en Venezuela. Lo que da risa es la declaración del erudito de las finanzas venezolanas, el señor Rafael Ramírez, que dice que, bueno, que las aerolíneas se están yendo por culpa del mundial, ¿no? Las aerolíneas están cerrando porque se les mantiene una deuda que hace prácticamente imposible seguir operaciones en Venezuela. Tú lo acabas de señalar, son más de 4 mil millones de dólares, lo cual es una cifra realmente fuerte para cualquier actividad o industria. Y, por supuesto, el hecho de que se vayan va abonando el camino del aislamiento de Venezuela, ya cada vez tenemos menos posibilidades los venezolanos de ir o de venir, pero también de que extranjeros puedan venir a este país a producir o sencillamente a evidenciar lo que aquí está ocurriendo en nuestro país. El equipo de NTN24 pulsó la opinión de los ciudadanos en la calle para conocer qué piensan sobre la crisis de las aerolíneas extranjeras. Me parece que eso es un fraude que está haciendo el gobierno nacional con estas empresas, puesto que nosotros los que somos usuarios de ese tipo de líneas no podemos tener el acceso a ellas por esta situación que se está presentando. En este momento mi familia está súper afectada, porque además tiene un pasaje comprado por Alitalia para agosto y a pesar que tiene su maleta lista no va a viajar. Es muy irresponsable de parte del gobierno. Y sin contar con todo lo demás que nos afecta, desabastecimiento, yo prefiero, no sé, la verdad es que no tengo ni idea de por qué suceden las cosas, pero sí es una falta de respeto para el pueblo venezolano. Bueno, yo veo que es subnegativo, porque cuando uno quiere viajar al exterior no va a poder, pues hay que hacer algo con este gobierno, porque de verdad nos está comiendo yo la inflación. Air Canadá, Alitalia y Lufthansa son tres de las 21 aerolíneas que decidieron suspender sus operaciones en Venezuela. Amigos de la tarde, esta crisis no solo afecta a las aerolíneas, o más bien a la estabilidad de las aerolíneas que operan en Venezuela, sino a la estabilidad laboral de cientos de trabajadores que sobreviven en este sector comercial del país. Esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos el pase al estudio. Para hablar de este tema, quiero saludar a Roberto León Parilli, el ex presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela. Bienvenido a la tarde, NTN24, señor Parilli. ¿Cuál es la situación de las líneas aéreas en Venezuela y cómo le explicamos a nuestra audiencia internacional para que entiendan lo que está sucediendo? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos ustedes y su audiencia internacional. Bueno, vamos a explicarlo brevemente, vamos a decir que Venezuela está perdiendo conectividad con el mundo y esto significa que para un venezolano se está poniendo cuesta arriba el poder viajar, salir de Venezuela, utilizar el servicio de transporte aéreo. Y esto obedece a varios factores fundamentales. El primero es una gran deuda que tiene el Estado venezolano con las distintas aerolíneas que hacen vida en el país en cuanto a la liquidación de sus divisas, una deuda que ya data de más de un año y que está ascendiendo aproximadamente a 4 mil millones de dólares, con lo cual las operaciones de las aerolíneas están siendo suspendidas. En algunas aerolíneas, alguna de ellas ha decidido suspender definitivamente, como es el caso de Air Canadá. Otra aerolínea ha suspendido vuelos hasta Nuevo Aviso, como por ejemplo el caso de Alitalia. Y un grupo más de aerolíneas, bueno, están estudiando la posibilidad de suspender también sus vuelos a Venezuela. Además de esto, ya las aerolíneas progresivamente venían recortando la frecuencia de vuelos y vienen también disminuyendo las plazas mediante cambios de equipo por unos equipos más pequeños, con lo cual el venezolano tiene cuesta arriba localizar un pasaje. Al localizar el pasaje, el venezolano se encuentra frente a un problema financiero y es que el pasaje para Venezuela se ha convertido en uno de los pasajes más costosos del mundo. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, un ciudadano de Venezuela que viaja a los Estados Unidos, cuando paga en Bolívares acá y al hacer el cambio a las divisas que corresponden a la tasa CICAT-1, recuerden que tenemos cuatro tipos de tasa en Venezuela, resulta que estamos pagando un pasaje quizás sobre los 6 mil dólares, mientras que un ciudadano norteamericano en la misma aerolínea viene en sentido inverso a Venezuela para regresar a su país y a lo mejor paga mil dólares. Es decir, el venezolano, el ciudadano común, es el que está sufriendo la consecuencia de una gran deuda que tiene el Estado venezolano con las aerolíneas. Y en todo caso, es un desacuerdo o un desencuentro que nos está ya afectando sensiblemente un derecho fundamental como lo es el derecho del libre tránsito preceptuado en la Constitución de la República, en el artículo 50 de manera expresa, al igual que en las constituciones de la mayoría de los países del mundo. ¿Cuántas líneas operaban en total y cuántas se han ido, señor Parili? Bueno, se habla de que no se han ido definitivamente, se han ido definitivamente, se habla de un 10% aproximado, pero es que las que están, ya están también bajando la frecuencia y están amenazando con tomar medidas más profundas. En consecuencia, lo que tenemos es un riesgo inminente de una pérdida de conectividad, con lo cual el venezolano quedaría verdaderamente bloqueado para ejercer ese derecho del libre tránsito, que ya lo tenemos de alguna manera afectado con el control cambiario, que nos impone un cupo anual de 3 mil dólares al año. Es decir, un venezolano, su libertad de tránsito vale 3 mil dólares al año, no tiene más disponibilidad para poder viajar, aún teniendo recursos económicos en Bolívar. Sí, señor Parili, en los últimos días, pues como lo veníamos informando, las aerolíneas Air Canada y Alitalia se retiraron temporalmente de Venezuela, a causa precisamente de esta gran suma que se le ha deuda por parte del gobierno de Maduro. ¿Se corre el riesgo de que Venezuela quede aislada a nivel internacional? Sí, totalmente, porque si no tenemos aviones, no tenemos la vía de transporte, pues obviamente quedaríamos aislados, no sería posible viajar, como no lo es ahora posible para un ciudadano común que no tenga una tarjeta de crédito. Es decir, solamente 3 millones de venezolanos son titulares de tarjetas de crédito. 27 millones de venezolanos no las tienen y por no tener un producto bancario, un producto financiero, que vale decir es el más caro del mercado, el más oneroso, el más clasista y el de más difícil obtención, por no tener ese producto bancario no tienen acceso a las divisas, porque es sabido que en Venezuela para acceder a esas divisas, a ese cupo que otorga el Estado para comprar divisas, hay que tener con carácter condicionante y exclusivo una tarjeta de crédito. Señor Parili, el vicepresidente para el área económica de Venezuela, Rafael Ramírez, se aseguró que no es que las aerolíneas se estén yendo, sino que se están desviando los aviones por el Mundial de Fútbol en Brasil. ¿Esto es posible? Bueno, no solamente que no es posible, sino que los venezolanos no han recibido este tipo de anuncios con alegría, porque los venezolanos son personas que entienden muy bien lo que está ocurriendo y que nos recuerda esto, a un caso cuando se iba mucho la energía eléctrica acá en Venezuela, que nos dijeron que fue una iguana que había mordido un cable y por eso había tumbado el sistema eléctrico en Venezuela, cosa que no creyó nadie. Bueno, ahora nos buscan una excusa como esta. Cuando este problema progresivo de las aerolíneas se viene dando en el tiempo, ya data de más de tres meses en este proceso de suspensión de vuelos, de problemas para el cobro de esta gran deuda que tiene el Estado con las aerolíneas, y ahora nos van a decir que es un problema del Mundial de Fútbol de Brasil. Nosotros no creemos esto, el pueblo de Venezuela sabe que no está ocurriendo esto, y las mismas aerolíneas lo pueden refrendar a que hay un problema financiero, un problema de operatividad con un control de cambio y un problema de seguridad jurídica necesario para que una operadora internacional pueda hacer vida acá en Venezuela. Y de cara a esta situación, señor Parilli, ¿cuál sería la solución más rápida? Nosotros hemos clasificado las soluciones en soluciones de corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo es llegar a acuerdos, concertación con ese sector de las aerolíneas indispensables para poder ejercer el derecho de libre tránsito. Tienen que llegar a un acuerdo ya, porque las aerolíneas tienen intenciones de quedarse en Venezuela, pero hay que darle el mínimo de seguridad jurídica y poder proyectar esas ganancias que debe tener una aerolínea, incluso los recursos para su funcionamiento. Por lo tanto, en el corto plazo, acuerdos. En el mediano plazo, tomar medidas en cuanto al control de cambio. El sistema de control de cambio es el responsable de esta situación. Si bien no es posible quizás levantarlo pasando un switch de una vez, habría que tomar una cantidad de medidas de mediano plazo para irlo flexibilizando y tratando de que no se convierta en un obstáculo para que los distintos servicios y bienes que recibimos los venezolanos estén incompletos por un tema de divisas. Y luego, a largo plazo, yo creo que habría que ir abandonando este sistema de control de cambio casi único en el mundo. Somos de los países que tenemos este tipo de controles, y esto se refleja en largas colas para comprar alimentos, medicinas, para tener acceso a un servicio como el de aerolíneas. Todo tiene o converge en un mismo problema. El problema se llama control de cambio. Quiero agradecer a Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela por habernos acompañado en la tarde. Gracias a ustedes y recordarle que a través de ArrobaNau estamos dispuestos siempre a atender a esa audiencia internacional. Claro que sí. Noticia corta antes de la pausa. El Papa Francisco expresó su disgusto por el banquete en el que participaron políticos y empresarios durante un almuerzo en la azotea del Banco Vaticano para conseguir, para seguir desde la altura la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. El enfado del pontífice llega después de que el semanario italiano El Expreso adelantase en su página de internet una parte del reportaje que publicará este viernes en el que se ve como unos 150 invitados asistieron a la ceremonia de canonización el pasado 27 de abril desde la azotea del edificio Vaticano para después disfrutar de una fiesta y un buffet que costaron a patrocinadores privados unos 18 mil euros. Sin embargo, a pesar del enfado del Papa, el cardenal Giuseppe Versaldi declaró que no podía revelar lo que el pontífice pensó al ver las fotos del evento.